Hola a todos, colegas, soy Saenza y estamos de nuevo con Fate Hollow Ataraxia. Después de haber visto todos los eventos que hay en el juego, junto a todos sus eclipses, nos queda por echarle un vistazo a estos extras que tenemos. Los wallpapers, bueno, eso ya los hemos visto, la operación El Castillo de Ilia, que me imagino que será muy parecido al minijuego que hicimos en uno de los eventos en la historia principal. Pero bueno, y estas otras dos cosas que no tengo ni idea de qué serán. Vamos a ver esto, el Tora Hanafuda Buru Journal X, Diario de Viaje Tora Buru, ¿vale? El Hanafuda. Vamos a ver qué trata esto. Tutorial, reglas, configuración, salir, ¿qué demonios es esto? Reglas. Vista de luna. Cortina de Sakura, luna de Suzuki, pueden formar un Yaku. Cuatro luces con horno de michel... No entiendo, no entiendo. Doblar la puntuación cuando esté por encima de los seis. Sí, 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 no sé, no sé qué me habla. No sé de qué me habla. Tamaño de la pantalla... No sé, no sé, no sé, no sé. Tutorial, a ver qué nos dicen. ¡Onda! Cómo mola esto, ¿no? Es hora de un tutorial, por favor únete a nosotros para la lección. Por supuesto, el tema será el juego de Hanafuda. Mira y escucha bien. Let's read. Bien, entiendo. Hanafuda es una variación del juego de combinación de Karuta. Se juega con 12 grupos de 4 cartas, un grupo por cada mes del año, para un total de 48 cartas. Cada carta representa una flor relacionada a su mes. Se dice que el juego tiene sus orígenes en el juego de Kai-Oi, emparejar conchas, que disfrutaban los nobles en el periodo Heian, y en el juego de Tensou Karuta, que gozaba de gran popularidad durante el periodo Edo. ¿Un juego de cartas de ases a reinas? Sí, puede que pienses de esa forma, pero a diferencia de esos juegos de cartas, las cartas de Hanafuda representan escenas hermosas de la naturaleza a través de las 4 estaciones y cada carta tiene un valor de puntos específico. Coge el mayor número de cartas para ganar, las cartas de animales tienen puntos dobles dobles. Estás completamente equivocada. Permíteme explicarte la forma correcta de jugar. Ahora bien, el juego que jugaremos hoy se llama Koikoi. Koikoi es un juego para dos jugadores. Ambos jugadores se emparejan sus cartas y las combinan para crear el llamado Yaku. Cada Yaku tiene un valor de puntos diferente. El objetivo es ganar múltiples rondas y reclamar todos los puntos de tu oponente primero. ¿Eso sería un resumen? Más o menos. Entonces ahora daré una explicación detallada de cada paso en orden. Primero, seleccionamos al repartidor. ¡Dios mío! ¡Que ya está! Al principio del juego ambos jugadores sacan una carta. Quien saca la carta del mes más bajo se vuelve el repartidor el primer turno del repartidor. Por ejemplo, si se saca una carta de mayo y otra de noviembre, la persona con la carta de mayo jugaría primero. Vale, sí, me había quedado claro. Bien, una vez que el repartidor ha sido elegido, el siguiente paso es repartir una mano a cada jugador. Las cartas se distribuyen. Cada jugador tiene una mano de 8 cartas. 8 o más cartas son colocadas boca arriba sobre la mesa. Las 24 cartas restantes constituyen el mazo boca abajo. Una vez que terminas, las preparaciones del juego se acaban. El principio de una tragedia, bastardos. Empecemos el juego. Como dije antes, el repartidor va primero. Este jugador saca una carta de su mano y la coloca en la mesa. En este punto, si una carta del mismo mes ya está en la mesa, el jugador puede capturar las cartas pares. Entonces las cartas capturadas son puestas a un lado sin volver a la mano del jugador. Luego, el mismo jugador saca una carta del mazo. Entonces la coloca sobre la mesa. Si esta carta también pertenece al mismo mes que cualquiera de las cartas sobre la mesa, el jugador puede emparejar esas cartas y conservarlas. Así que básicamente, si eres lo bastante afortunado, podrías conseguir 4 cartas en un turno. Pero si no, podría terminar sin ninguna. Si ni la carta que sacaste en tu mano o la carta que sacaste del mazo contienen un mes que coincida, deben quedarse en la mesa. Ahora, ¿termina el turno del repartidor? No exactamente, no se puede tomar puntos por las cartas que se han acumulado por el momento. Para ganar puntos con las cartas, debes usarlas para crear un yaku. ¿Qué clase de yaku? ¿Como las mariposas son oscilantes, usar agua mágica y volver las cenizas oscilantes así? Lamento informarte que no existe tal yaku. Por favor, utiliza la lista de aquí como referencia. Echemos un vistazo. ¡Ay, Dios mío! Esto es muy difícil. No me enteró, no me enteró. No me enteró nada. Imposible. No temas, el yaku puede ser extremadamente difícil de recordar al principio, pero gradualmente empezarás a reconocerlos mientras juegas. Durante el juego serás notificado cuando tengas todas las cartas necesarias para un yaku o cuando necesites solo una carta más para completar uno. Así que no te preocupes. ¡Qué alivio! Si las cartas que has capturado te permiten crear un yaku, entonces tienes la opción de cerrar el juego. Que si no quieres, si deseas continuar sin declarar una jugada, puedes declarar un koikoi en su lugar. Koikoi. Cuando el objetivo es crear un yaku de una puntuación alta para infligir un daño grave a tu oponente, la habilidad para declarar un koikoi se vuelve ventaja. Koikoi. Si aún no has establecido algún yaku y no puedes cerrar el juego, o si has declarado un koikoi, el siguiente turno puede empezar. Koikoi. Sí, sí. El turno del jugador contrario procede exactamente de la misma forma que el repartidor. Estos turnos entonces se repiten hasta que cualquiera de los jugadores cierre el juego, o hasta que uno de los jugadores se quede sin cartas en su mano. Lo tengo. Pero ¿qué sucede si ninguno puede hacer un yaku, game o ver? En ese caso las cartas son repartidas de nuevo y el juego empieza otra vez. Incluso si ambos jugadores tienen puntos restantes, las cartas son restribuidas y el juego continúa. En koikoi los puntos se cuentan individualmente pensando en uno. Cada jugador tiene 12 puntos al principio. El primer jugador que cierre un juego después de crear un yaku puntuado verá el número equivalente de puntos. Deducido de la puntuación del oponente, el juego termina cuando la puntuación de un jugador cae a cero. En ese momento el jugador que queda con uno o más puntos es, por supuesto, el ganador. Así que la derrota significa la muerte. Cuando tu oponente es el repartidor, completar un yaku mientras saca la última carta cierra el juego automáticamente. Así que por favor, no te alarmes si esto sucede. No se puede, koikoi. Confío en que esto servirá como una idea general de cómo se juega el juego. Sí, seguro. Aproximadamente, probablemente, definitivamente. Solo ignoremos eso y avancemos con el tutorial. Aparte de los 12 meses, como expliqué antes, hay 4 grupos más de cartas. ¡Oh, Dios mío! Veamos, cartas luz, animal, cinta y básica. ¿Cierto? ¡Santo cielo! Las cartas son imágenes geniales. ¿Son las más fuertes? Bueno, de cierta forma no estás en lo correcto ni en lo incorrecto. Una vez que has memorizado las 5 cartas de luz, son muy fáciles de reconocer. Las de enero, marzo, agosto, noviembre y diciembre se ajustan al contenido de las cartas de luz, las cuales son de hecho aquellas con las ilustraciones más hermosas y vibrantes en el juego. El yaku incluye las cartas de luz desde un yaku de 3 luces hasta uno de 5 luces y salen un gran número de puntos. Todas las cartas animal representan a los animales. También puedes elegir recordarlas como las cartas más llamativas después de las cartas de luz o como las cartas sin cintas en ellas. El yaku de animales, el de Inoshikachou, están entre las que se pueden crear usando las cartas animal. Las cartas cintas, justo como su nombre implica, representan poesías en cintas rojas o azules. Entre sus posibles yaku están las combinaciones de cinta, poemas rojos y poemas azules. Hay 3 cartas de cinta azul. Además de eso, hay 7 cartas de cinta roja. 3 con escritura y 4 sin ellas. Por favor, dale a Ilia una parte más grande. Está bien hecho. Por favor, abstente de escribir deseos en las cintas. Sin embargo, esa consideración es sin duda la de una sirvienta modelo. Todas las otras cartas aparte de luz, animal y cinta son clasificadas como cartas básicas, que representan imágenes simples en comparación... ¿Ned? ¿A quién estás tratando de provocar con tus constantes divagaciones? Sin embargo, aún estas cartas básicas pueden ser usadas para crear un yaku de básicas, y en un juego donde un punto puede decidir la victoria o la derrota no deben ser tomadas a la ligera. ¡Muestra tu poder, Denet! ¿De qué estás hablando? Esto ocurre... Esto concluye la explicación de las cartas. A continuación discutiremos sobre el yaku. ¡Dios mío, este tutorial es un infierno! ¿Hay más? Naturalmente, son la base del juego después de todo. En verdad, la mejor forma de aprender el yaku es jugar al juego. Gradualmente empezarás a recordarlo mientras avanzas. Sin embargo, daré una breve descripción. ¿Oh? Hay 12 tipos de posible yaku en koikoi. Al principio, las cartas del mismo tipo forman un yaku. Dependiendo de cuántas luces tengas, puedes usarlas para crear un yaku de 3 luces, 4 luces o 5 luces. Por favor, ten en cuenta la carta especial Hombre de Lluvia, que anula el yaku de 3 luces. Y si se usa con 4 luces, formará el yaku lluvia de 4 luces en su lugar. Lo cual vale solo 7 puntos en vez de las 8 concedidas por un yaku de 4 luces sin él. ¡Oh, vale, qué bien! ¿Por qué? Simplemente así son las reglas. Aunque debo admitir que es un poco molesto. Pero por mi vasta reserva de conocimientos, puedo suponerlo. El hombre representado en la carta Hombre de Lluvia, es decir, la carta Luz de Noviembre, se cree que está modelado del maestro calígrafo Ono de Michizakaze, del periodo Heinan. Se dice que durante un paro creativo, Michizake, o sea Michikaze, vio una rana saltar una y otra vez para llegar a una rama de sauce y se inspiró para escribir de nuevo. Sin embargo, otros reportes sostienen que en realidad fue una premonición de peligro para el emperador. Además, como las otras cartas Luz representan escenas de flores de cerezo o la luna, imagina cómo la lluvia podría arruinar una encantadora vista. Uno también puede recordarla de esa forma. ¿Así que está bien con solo recordar que es una carta especial? En efecto. Avancemos con cierto par de cartas de luz y un animal, la vista de flores. O flores de cerezo y sake y vistas de luna. O la luna y sake, se puede crear un yaku. Dios mío, estoy súper perdidísimo, esto es una tortura. Esos dos yaku especiales representan exactamente lo que su nombre establece y por lo tanto deberían ser bastante fáciles de recordar. Elegante de yaku, si me permiten decirlo. El yaku y no shikachou es el siguiente. Este yaku especial consiste en el jabalí, el venado y la mariposa. Tiene un significante valor de puntos, que aumenta más agregando otras cartas animal. Completarlo es bastante difícil, sin embargo. Continuando, llegamos al yaku de poemas rojos. Y poemas azules. El valor de puntos puede ser incrementado con otras cartas cinta. Para el yaku de poemas rojos tienes que conseguir uno con escritura. En efecto, así es. Completar el yaku de poemas azules y el de poemas rojos te hará ganar 10 puntos. Rojo azul, rojo azul, rojo azul, aterrador. Haz silencio. ¿Dónde estábamos? Ah, sí. Cinco cartas animal juntas formarán el yaku de animal. Además, cinco cartas cinta, cualquiera sin importar su color, pueden reunirse en un yaku de cintas. Una vez que has formado uno de esos yakus por cada carta, animal o cinta, adicional que obtengas ganarás puntos extras. Es cierto, cuando tienes cinco o siete cartas consigues dos o tres puntos respectivamente. Y finalmente tenemos diez cartas básicas que pueden formar el yaku de básicas. Juntar diez de ellas te harán ganar un punto. Puede no parecer mucho, pero un yaku es un yaku. Lo más fácil de lo fácil. Tiene que ser el carisma nit. ¡Guau! Una clase de genialidad. Te imploro que hagas algo con tu vida. Esos dos términos no son totalmente opuestos. De todos modos, esto concluye la explicación básica del juego de Koikoi del Hanafuda. ¡Fiu! Estoy llena. Yo estoy lleno desde la primera frase. Oh, ¿eres tú? Entonces, por favor, piensa en lo siguiente como el postre. Está bien. Ahora voy a introducir los aspectos especiales limitados para este juego. El diario del viaje Tora Buru Hanafuda. Seleccionando la opción reglas de la pantalla del título, puedes ver un menú de reglas concernientes a la puntuación de yaku que puedes cambiar antes de empezar el juego. Sin embargo, está perfectamente bien ignorarlas por ahora y simplemente sumergirte en el juego. ¡Bien! Selecciona ajustes desde la pantalla del título desde el lado derecho del escenario durante el juego para configurar el juego. Perfecto para una persona nerviosa como tú. Se puede acceder a la lista de yaku y la lista de cartas de la misma forma. Podría resultar invaluable durante el juego. Así que, por favor, no dudes en usarla cuando la necesites. Finalmente. Ahora llegamos a la característica particular más especial del juego diario del viaje Tora Buru Hanafuda. Y esta es los Noble Phantoms. ¿Noble Phantoms? Sí, Noble Phantoms. En este juego cada personaje viene con su propio movimiento especial. ¡Oh! ¿Anda, y esto? ¡Vaya! Pensaba que iba a poder ver la imagen. Pero no. Los personajes en este juego pueden acumular una cantidad fija de puntos mágicos. Este MP puede ser usado entonces para un movimiento especial que puede alterar en gran medida el curso del juego. ¿Pero cómo elevas tu MP? ¿Con apasionadas y amorosas cosas eróticas? ¡No! La forma más básica de incrementar tu MP es a través de la obtención de cartas luz. Pero solo tenerlas en tu mano no tendrá efecto. Debes ser colocadas en la mesa y recogidas primero. Además, cada personaje tiene un cierto tipo especial de carta incrementadora de MP también. Sin embargo, ¿qué carta es? Es un secreto. ¿Eh? Ahora bien, no debemos revelar la sorpresa, especialmente cuando se trata de Noble Phantoms. Por favor, experimenta por ti misma mientras juegas el juego. ¿Eh? El efecto de los diversos Noble Phantoms en el juego varían ampliamente de un personaje a otro. Para más información, por favor, utiliza el panel del sumario del Noble Phantoms que se encuentra en el menú ajustes. Los Noble Phantoms de los personajes con los que aún no has jugado o los que aún no se han usado contra ti no se mostrarán ahí. Así que por favor, ten cuidado. Parece que el MP no es fácil de conseguir. ¿No es algo difícil usarlos? Practicar es la clave. Observar el ritmo cuidadosamente y activarlos en el momento justo. Ahora concluyamos con un juego de práctica. Sí. ¿Estás lista? Escoge una carta. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Llevamos 15 minutos y seguimos en el tutorial. Bueno, escoge una carta. Eres el repartidor. Las cartas serán repartidas ahora porque somos julio. Vale. El juego está configurado. Ahora es tu turno. A ver, ronda 1. Por favor, escoge una carta de tu mano. Luego escoge una de la mesa. Bueno, me dice con las que están, ¿no? Hay dos cartas coincidentes. Joder, pues no sé. Con esta. Estas cartas ahora son tuyas. Por favor, tómalas. Las tengo. Va lento encima esto, ¿eh? Ahora se saca una carta más de la baraja. Esta siempre se colocará en la primera de la mesa. Al parecer no hay cartas que coincidan con el mes. Por lo tanto, esta carta se queda en la mesa. Vale. Vas lenta, ¿eh? No puedo tomarla. Está todo bien. Tu turno está a punto de terminar. Ok. Sí. Si olvidas cuáles son los tipos de cartas o los yakus que se pueden formar, por favor, siéntete libre de dar clic en este botón para ver una lista de referencia. Santo cielo. Vale. Roger. Jope. Vale. Para mí. Ahora he tomado, he formado un yaku con las cartas que tengo. Vale. Sin embargo, no estoy muy satisfecha con ello. Creo que puedo formar otro. Por lo tanto, declaro Koi Koi y continúo con el juego. Vale. Vale. Ok. O sea, los mazos se nos van quedando aquí a la derecha. O se los... A ver, me toca. Los diálogos se pasan solos y eso es un maldito problema. A ver, voy a coger este también con este. Ok. 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 ¿Qué remedio? Ok. Muy bien. Yo no sé... Tengo muchas básicas. No sé si estoy haciendo ahí buenos mazos a la derecha. Tú necesitas solo una carta más para formar un yaku. Vale. El icono de yaku se ha encendido. ¿Dónde está el icono de yaku? Si haces clic derecho en el icono de yaku bajo las cartas, podrás ver cuál carta necesitas. Ve a intentarlo. Vale. De la básica necesito estas dos. De esas necesito estas. Pues no sé cuál necesito. No me queda claro. Una vez formas un yaku, puedes decidir cuándo decir hokoi o juego. Voy a decir juego. Una vez juego es declarado, el valor total de todos los yaku formados es restado de la puntuación del oponente. El tutorial solo dura una ronda, pero el juego real continuará hasta que la puntuación se reduzca a cero. Wow. Vale. Ya veo. Quizás sea un poco difícil de entender al principio, pero por favor trata de divertirte mientras memorizas las cartas y los yaku. ¿Ok? Buena suerte. Vale. Puede que lo terminemos entendiendo. Confío en que esto te haya permitido experimentar el juego, así que antes de partir permíteme aconsejarte sobre algunas estrategias básicas. Dime. En primer lugar, aunque pueda parecer obvio, recuerda que el yaku y las cartas que lo componen es el camino más seguro hacia la victoria. Sin ese conocimiento encontrarás bastante imposible avanzar. Recuerda el yaku y las cartas. Segundo. En el juego, tu primera prioridad debe ser obtener las cartas que puedan formar un fuerte yaku. Consigue cartas para un buen yaku primero. Mientras te acostumbras al juego, mirar las cartas de tu oponente mientras juegas te dará una pista sobre el yaku que probablemente completará. Prevenir que tu oponente obtenga las cartas para tu yaku puede también ser al efectivo. Es que lo que pasa es que hay que tener mucha memoria por lo que veo. En resumen, si tu oponente está a una carta de formar un yaku, sería adecuado coger esa carta de la mesa antes de que tenga oportunidad. Tomar las cartas de tu oponente necesita para un yaku. Eso es trampa. Es estrategia. Si el Hanafuda es un juego de estrategia, en vez de dejar el resultado solo a la suerte, hacer un balance de las cartas en tu mano y en la mesa previamente para ver que yaku se puede conseguir fácilmente al comienzo de la partida es un hábito altamente recomendable. La satisfacción que sentirás por un yaku exitoso es verdaderamente incomparable. ¿Hacer estrategias para construir un yaku? Un rango aún mayor de posibles estrategias más allá del simple formar un yaku existen también. Puedes elegir reducir los puntos de tu oponente, poco a poco cerrando el juego en cada oportunidad o aguantar y esperar una gran puntuación que lo hunda completamente. Aunque por favor recuerda que tu oponente es libre de usar su noble phantans al igual que tuya apuntar a un yaku específico podría llegar a ser inútil. Si te encuentras en esta situación, apunta bien a los puntos débiles de tu oponente y atácalos si la situación lo permite. La resistencia contra Elia es inútil así que si te encuentras con ella solo ríndete. ¿Berrit? Por favor muestra un poco más de discreción y además, Ohusama no es un oponente que pueda ser vencido tan fácilmente en batalla. Ah, entendido. Déjame ver. Mi mejor consejo para ti sería este. Desarrolla una estrategia consistente para la batalla y sigue adelante. Ya veo. En efecto, con eso, permíteme expresar mi agradecimiento por ver este tutorial hasta el final. Sí, gracias. Esto nos lleva al final del tutorial. Buena suerte y que la diosa de la victoria te sonría. Esfuérzate, sí. Es que, madre mía, me cortaba las venas. Venga. Vamos a echar una partidita, ¿no? Modo Torabo. Sucedió hace poco más de medio año. ¿Qué es esto? Esta es la historia del comienzo y amistad de un par de Servant Master en un mundo diferente. Te ordeno. Tu cuerpo estará bajo mi control. Mi destino será determinado por tu espada. Escucha la llamada del santo Grial. Si deseas acceder a esta voluntad y razón, entonces contesta. Juró aquí. Tú, que eres los Siete Cielos, vestido con tres grandes palabras, sal del círculo de restricción, guardián del equilibrio. ¡Ah, estoy cayendo! A partir de ahí comenzaré a practicar un estilo de dos manos, así que me gustaría ambas, la de oro y la de plata. No sé nada sobre un Tiger Partners sin ahí. Solo date prisa y entrega los estudios a Loli. ¡Ah, un nuevo tipo de desastre natural! Bruma ha aparecido de la nada disparando a mi plexo solar desde lo alto del cielo en un ángulo cerrado. Ah, lo siento, lo siento. Un pequeño error de mi parte. Vine hasta aquí volando porque me llamaron. Solo tuve un pequeño desliz en el aterrizaje. Déjame comenzar por ofrecerte mi agradecimiento. Gracias por romper mi caída, futón de carne san. No sé realmente qué está pasando, pero siempre y cuando me lo agradezcas como sea... ¡Qué inesperado! El objetivo no identificado que cayó del cielo era una joven educada, Bruma. Pero no me llames futón de carne san. Además, no eres lo que llamaría educada después de todo. ¡Eso duele! Suéltame, bruta, mi cabeza se va a romper, se va a romper. ¡Op! Ya veo ahora, tú debes ser un gorila. Tener a un caballo dragón como tu corcel es tan anticuado. Te usaré y asumiré el papel de la chica de la caballería, Jolidier. De ninguna manera, tendrás que matarme primero. No quiero hacer pareja con un Servant tan desvergonzado. Eh, bueno, no quiero pelear por algo como esto, como sea. Eh, espera un segundo. ¿Qué quieres decir, Servant? Tú fuiste la llamada, así que no deberías ser el Servant. ¿De qué estás hablando? Fui invocada como un máster, había espacio para uno más, ya que soy un mago. Se me pidió participar, así que en mi camino aquí invoqué un Servant que fuera de mi agrado. No hay nadie más alrededor. Está claro que tú eres mi Servant. ¡Tonterías! ¡Qué estupidez! Debo ser un subordinado de esta loli, oh dios de Babilonia. Más importante, aún no tendría más sentido visualmente si yo soy el máster y la loli de Servant. Claro, si vas por la teoría de la primera generación. Sin embargo, la nueva generación es la de la era de la inversión del arquetipo. El pequeño dominando el grande es un atributo moe de la mayor clase. ¿Lo entiendes? La vieja generación no puede entender los valores de la nueva. Oni-san, aún no lo entiendes. ¿Pero a qué te refieres cuando dices que hemos vuelto a la época de Vicky el vikingo? Tú eres la mocosa que se mantiene engañando a los adultos. Como un glotón demonio, loli vikingo. Siento que algo sin relación alguna se ha abierto paso en este lugar. Bueno, hay algo que de verdad en lo que dices. Nuestro carácter no es del tipo supuesto a pelear entre sí, así que solo obedece en silencio, ¿ok? Lo mismo digo, no puedes vivir sin atacar donde tuviste que retroceder, ¿verdad? Es justo como dices. Semejante poder persuasivo con esa cara de loli. De alguna manera, también siento que eres más como un máster. Si lo entiendes bien, entonces es hora de que me presente. Yo soy Ilias Biel. Es un poco largo, así que solo Ilias está bien. ¿Qué te pasa? Conozco los nombres de clase, así que está bien. Tu verdadero nombre es... ¿Eh? Espera, ¿podría ser que tú...? No recuerdo nada. ¿La clase debe de ser un saber? ¿Y mi arma es encanto femenino? No, ni saber ni encanto. Eres un máster, tú, Eliria-chan. Ni siquiera puedes confiar en tu propio Servan. Estoy 100% segura de que eres un Servan. Sin embargo, en cuanto a tus capacidades ya lo veremos. Te daré mi confianza solo después de aprender sobre tus capacidades como espíritu heroico. Entonces, ¿en serio no recuerdas nada, ni siquiera tu propio nombre? Increíble. Tal cosa es por lo general algún tipo de artimaña. Ojos de águila y una visión fría de la vida. Pero es verdad. No puedo recordar nada en absoluto. ¿Cuál clase soy? También me gustaría saberlo. En verdad, ella ni siquiera sabe cuál Servan es. Esto es divertido. Estoy deseando que ella se dé cuenta. ¿Lo sabes? Entonces dímelo. No me importa cuál sea, pero estoy segura de que me sentiré mejor sabiéndolo. Nah. Todo se rige por la ley del intercambio equivalente. Dime lo que estás ocultando y yo te lo haré saber. A través de ese cuerpo claro, ¿está? Esa cara de demonio infernal. Pero no es como que esté guardando ningún secreto en particular. Acabo de recordar mi verdadero nombre. Pero debido a que tengo la intención de traicionarte, lo estoy manteniendo en secreto. Maldición. M-maldición. Que-que-que-que-que-que-que-que-te haré utilizar todos los hechizos de comando por cualquier medio. Bueno, como sea, un Servan y un Master pueden tener ese tipo de relación también. Pero sin saber tu verdadero nombre no podemos planear ninguna estrategia o decidir tu apodo. ¿No puedes pensar en algún estilo de pelea con el que estés familiarizada? En ese caso, quizás sea conocida como Tora. Sí, Servan Tora. ¿Tora? Un tigre, dices. Muy bien, te llamaré Taiga. ¿Eh? ¿Cómo es que solo esa palabra está en inglés? Ya que eres alemán, ¿no deberías decir Tegger? Taiga es corto. No, te lo dije. El pequeño domina al grande. Entonces vamos, Taiga. En primer lugar, como había prometido, vayamos a reportarnos a la iglesia. ¡Uah! No me llames Taiga. Ya veo. Básicamente tenemos que derrotar a los Masters de los otros seis equipos, ¿verdad? Sí, los Masters tienen cada uno una pieza estrella, así que los derrotaremos uno por uno para tomar sus estrellas. El Santo Grial aparece al final delante del equipo que recolectó todas las siete estrellas y concederá sus deseos. Estupendo. Eso significa que si logro ganar el Grial, incluso los sueños imposibles como tener mi propio escenario individual, estarían a mi alcance. Por supuesto. Heroína de la escuela. Heroína de los asesinatos misteriosos. Heroína de la conquista mundial. Puedes conseguir lo que quieras. ¡Uah! Parece que nuestros deseos son los mismos, Taiga. Podemos estar en desacuerdo, pero no deberíamos colaborar para lograr nuestros objetivos. ¡Ok! Así me gusta Ilya-chan. Hasta que consigamos el Santo Grial, seremos una en cuerpo y alma. No habrá mentiras entre nosotras. Pero solo hasta que consigamos el Santo Grial. Por supuesto, Taiga. No hay más que un Santo Grial en este mundo. ¡Impresionante! ¡Vamos por ello! Objetivo número uno. Un paraíso para mí y solo para mí. No tengo objeciones. Cualquier obstáculo será eliminado. ¡Ja, ja, ja, ja! Madre mía, o sea, es que tiene hasta argumento y todo. Y así, Taiga y yo participamos en esta guerra como un equipo. Tengo los hechizos de comando y un Servan, así que no deberías tener quejas, ¿verdad? ¡Hombre! Mira quién tenemos aquí. Parece que no hay más que... No hay nada más que me quede por decir. Todos los Servans ya se han reunido, pero toda regla tiene una excepción. Muy bien, si realmente buscas el Santo Grial, entonces tomarás ese deseo y con él consumirás los deseos de los demás. ¿Un deseo consumiendo otros deseos? ¿No es esta guerra del Santo Grial algo donde solo acabas con todos los demás? ¿De qué hablas? ¿Es el nuevo argot el que empleas, señorita? ¿De qué hablas? Quizá no sea mi estilo, pero puede que sea bastante adecuado para alguien como tú. No es ningún nuevo argot, maldición. Taiga, lo que Kotomin está diciendo es, como sea, solo sal y haz lo que quieras con tus oponentes. ¿En serio? Pero además de eso, Hilya-chan, ¿por qué pones esa maldita cara? ¿Te pasó algo malo? ¿Cómo perder tu careta o quizá no conseguir mucho tiempo en pantalla en la historia original? Shush, Taiga, no hables de cosas como la cara de los demás justo enfrente de ellos. Esa es la verdadera naturaleza de Kotomine. Siempre sombrío, una cortina negra sin importar cuánto lo intente, tiene el pelo revuelto atrás. Bueno, él es esa clase de personas que a nadie le importa. Mira, él parece estar ofendido. Terminemos este asunto aquí. Ya veo. Yo que pensaba hacer amigos con un fuerte carácter, supongo que debería rendirme. Sí, ¿qué pasa si capturas el bug de no aparecer en pantalla de él? ¿Y eso es todo? En este caso, dense prisa y váyanse. Parece que ustedes dos no necesitan que les explique las reglas. Haz lo que tus instintos te digan. Deberías deambular por la ciudad y buscar peleas con los otros másters de la forma que creas convenientes. ¿Señor? Sí, señor. Nos gusta este plan. Como esperaba de un sacerdote, casi no dije palabras. Sin embargo, viste más allá de mi personalidad. O no, le estás prestando demasiada atención. Un ojo que discierne bien podría deberse a este trabajo. Sin embargo, no puedo valorar aquello que es igual a cero para empezar. Un cero multiplicado por cualquier cosa sigue siendo cero. Un hombre no puede dar una estimación del valor de mi talento. Oh no, no seas tímido. Ahora que lo veo, él es un sacerdote bastante guapo, ¿no? Puede incluso hacer que mi corazón se agite solo un poco. Nosotros, compañeros de personajes menores compartiendo una copa a dos, ¿qué te parece? ¡Dios mío, qué cara tiene Taiga! ¡Ay, suelo cortar la chuleta! Señorita, broma o no. Esto no es algo de lo que una mujer soltera tenga permitido hablar. ¡Guau, Kotamine, hay sangre saliendo de tu puño! Nunca imaginé que podría haber un humano capaz de alterar a este hombre. Pues bien, continuar aún más con esta estúpida conversación no es más que una pérdida de tiempo. El máster localizado en la residencia, millas fácil de derrotar. ¿Qué tal ir allí para una prueba de sus habilidades? Ah, gracias por el aviso. Estamos muy agradecidas con este poco de información útil. ¿Lista Iliachan? Sí, ya lo había fijado como nuestro primer objetivo. No había necesidad de que Kotamine me lo dijera. Genial, entonces vamos. Nos vemos, sacerdote. Te traeremos un souvenir o algo una vez que tengamos el Grial. ¿Ves? Ni siquiera puedo decir si mi servan es realmente codicioso o no. Así están las cosas, así que te veo luego, ¿ok? Me estaré esperando sin expectativas en absoluto. De acuerdo, vamos al hogar de Shiro primero. Nuestro destino está claro. Atacaremos con la fuerza arrasante de un camión de carga ahora. Pienso igual. Yo, Tora, no tengo nada que ver con el rol de una hermana mayor para nadie llamado Shiro. Pero aún pienso que debemos tener cuidado con él desde el principio. O quizás lo haré pagar por llevarse la luz de su hermana mayor. Tienes razón. Sí, vamos a hacer que Shiro conozca su lugar. Pero antes de eso, ¿qué tal si tenemos un pequeño calentamiento amistoso? ¿Qué pasa con esa cara tan aterradora Iliachan? ¿Qué? ¿Es un amor no correspondido? O quizás solo sed de sangre derramándose. Sí, soy del tipo al que le gusta disfrutar de sus juegos. ¡Ey, deja de esconderte y sal ya! ¡Wakame-san! Eh, nada mal, señorita. ¿Quién es Wakame? Como esperaba de un mago elegido para ser un máster, no hay mucho que ver. Sin embargo, ya hay un adulto. Adentro. Qué mal que vinieras todo el camino a Japón solo para que todo terminara aquí. Porque, ¿puedes preguntar? Porque tu ser van pronto se convertirá en el mío. Vamos, no causes dolor para ti misma y solo transfiere el rol de máster a mí. ¿Eh? ¿Quién es ese? ¿Algún conocido tuyo, Iliachan? Se ve un poco pálido, aunque... No lo conozco. Debe de ser el personaje que se supone recibirá una paliza. Ni siquiera tiene color. Bueno, no es un error. Es una característica. ¿Cómo un tutorial, Dumi? No muy largo, y probablemente seguro de ignorar por completo. Oh, ya veo. Solo un transeúnte, eso significa que puedo simplemente golpearlo. Qué alivio. Estaba comenzando a parecerse a uno de mis estudiantes, así que pensé... ¿Qué haría yo si uno de sus parientes... Soy 100% uno de tus estudiantes, tú, profesora inútil. ¿Y qué clase de persona va por ahí golpeando a los transeúntes en primer lugar? Además, ¿por qué estás siquiera aquí, Fujimura? Un personaje de apoyo tiene que actuar como un personaje de soporte en regreso a la residencia Fujimura, la única que no tiene siquiera un background hecho. Come una naranja y ve a la cama. Tengo algunos asuntos que resolver con esta señorita. No tengo tiempo que perder con una bruja de mediana edad. Dime, Iliachan, ¿te importaría si le enseño algunos modales? Seguro, hazlo, por favor. Este será un buen calentamiento. Úsalo para mostrarme tu fuerza. Roger, mejor ten cuidado, baby. Mírame luchando por un rato. Y antes de que te des cuenta, es probable que te conviertas en mi aprendiz en su lugar. ¿Por qué vienes a mí? No tienes nada conmigo, Fujimura. Ey, esta es una guerra del santo grial, ¿sabes? No una escena para que una profesora violenta de escuela parezca, ¿sabes? No soy una profesora perfecta como Fujimura Taiga. Yo soy Tora, el espíritu heroico de un tigre que derrota a los extraños por el bien de su deseo. Tontarías, señorita. Este es tu servant. ¿En serio? ¿No es una broma? No quiero esto. Ni siquiera quiero ganar. Nunca te pediré que consigas la prelés de un erogue para mí de nuevo. Regresa, Raider. Bueno, escojo una carta. La izquierda. Agosto y noviembre. Bien, empiezo yo. Déjamela a mí. Me contendré contigo. Coincide, así que no somos tontos, ¿verdad? Bueno. Vamos a intentar hacerlo, venga. Este para acá. Mierda. Es un fastidio cuando tienes mucho. Serás cabrón. No es solo un engaño, ¿cierto? Jope, ¿eh? Hala. Toma. Por cierto, ¿algún plan para esta noche? ¿Qué quieres? ¿Quedes quedar conmigo? Qué cabrón, ¿eh? ¿Cómo me está ahí enlazando? Toma ya, el tío. Vale. Ronda 1. Bueno, que yo sepa, no tengo todavía ninguno, así que voy a hacer un koikoi. La situación se ha invertido. Mierda. Juego. Espera. ¿No morirás? No, funciona mucho. Hostia, me ha quitado cinco, ¿eh? Él tiene menos vida que yo, pero vamos. Pero esta ronda me la ha ganado. Es que estoy súper perdidísimo, ¿eh? Estoy súper perdidísimo. Venga, hombre. Qué cabrón, ¿eh? A ver. A ver. Poemas azules. Voy a coger otros poemas azules. Súper delicioso. Tengo seis puntos, ¿no? Y él tiene cinco. Pues le voy a hacer un juego y lo mato. Y ya está. ¿Todavía no? ¿Ingenuo? ¿Qué? Muy bien, victoria de Taigar. ¡Wajajaja! Fujimura Taiga no perderá frente a un jovencito aún. ¡Oh! Pero tengo un rasguño. Sin embargo, mi corazón duele tanto. ¡Ey, profesora inútil! ¿Qué diablos está pasando? Todo lo que hice fue perder en Hanafuda, ¿no? Fafafara, tú mismo te has causado este daño. Debido a la debilidad de tu corazón, la conexión entre el cuerpo y el alma es mística no orgánica. Algo como eso. En otras palabras, deja que tu corazón se rompa y tu columna vertebral la seguirá. ¡Guau! En verdad no lo capto, pero de seguro lo hiciste bien, Taiga. Es decir, para derribar a un oponente, ni siquiera usas tu Shinai. Oh no, las peleas no se tratan solo de violencia. Es decir, para alguien insuperable en fuerza como yo. Sería un desperdicio no mostrar algo de inteligencia como un adulto de vez en cuando. ¡Eso es! Fujimura perdiendo en un juego intelectual. ¡Esa es la mayor sorpresa! ¿Qué hay de malo con mi cabeza? Mira, este juego aún involucra la suerte. No parece ser tanto de inteligencia como de intuición. Yo... Es un juego intelectual. Tú usas la cabeza. No puedes ganar solo con hacer clic al azar. ¡Maldición! Si hubiese sido más amable con el viejo que quería jugar Hanafuda cada año nuevo. Si hubiera reunido suficiente experiencia, podría incluso haber conseguido un golpe o dos. ¡Ja, ja, ja! El perdedor de seguro puede quejarse como... Nissan, este sujeto es demasiado fuerte. No podemos ganar. Vamos, corramos a casa a leer... Un manga shoujo. Vetsuma e irnos a la cama ya. Llora un poco más y se irá en blanquito. ¡Olvida el color! ¡Me retiraré por hoy! ¡No olvidaré esto! ¡La próxima vez aprenderé las reglas! Y además, soy de la escuela Hanayume, otro manga shoujo. ¡Me bello! Una mente estrella lleva una caída rápida. Pues bien, eso es todo para los aperitivos. ¿Lista, Ilya-chan? Llora tanto como quieras. Pero no hay regreso de este sangriento camino si quieres dar marcha atrás. Es ahora o nunca. ¿Qué pregunta tan tonta la victoria? Es por lo que hemos venido a esta ciudad. No tengo otro objetivo. Y además, no hay ningún lugar para mí al cual regresar. No entiendo lo que quieres decir, pero me gusta ese espíritu. Ok, ahora vamos por el primer round. Vamos a golpear a esa caramelada pareja hasta que ninguno pueda ponerse de pie. ¡Madre mía! O sea, es que esto es todo completamente un arco argumental. Totalmente paródico, ¿no? Fan service, pero que no es simplemente jugar a las cartas. Saber, ¿quieres el segundo? Tenemos la mitad del arroz de sobra, así que estoy pensando que podríamos freírlo. Ya que quedan sobras, entonces, en efecto, tomaré un poco. Sin embargo, la comida de hoy, el filete Salisbury, fue particularmente exquisito. Añadir chajan a este menú podría cruzar la línea de la glotonería. Me temo, ñam, ñam. ¡Hostia, y ese... esa cara, macho! Pero tu plato ya está vacío, ¿no? Tomaré un poco también, así que se irá en un instante. Mira, solo haremos un poco de espacio en la mesa. Prepararé un poco de arroz frito de lechuga fresca. ¡Ah, esto es! ¡Qué brillante! La armonía del reluciente arroz blanco con jugosos vegetales verdes. De hecho, ñam, un plato es más una cuestión de rutina y dos es muy probable, ñam, ñam. Ya veo. Pues bien, siéntete libre de comer a fondo. Empezaré a limpiar y vayamos al dollo cuando terminemos. Verás, la iglesia nos llamó diciendo que la guerra del santo grial había comenzado. ¿Guerra del santo grial? Hablando de eso, Shiro, había un objeto. Eh, en el correo esta mañana. ¿Qué diablos es eso? ¿Una bola de cristal con un diseño irregular? Parece ser un diseño de cebra y debe de ser alguna especie de reliquia sagrada. Lucha por su posesión. Es muy probable el objetivo mismo de esta guerra. Las cosas se volverán problemáticas de nuevo. Deberíamos devolvérsela a Kotomine y decirle que no designes personas para pelear al azar. Mogiu, no. Eso está mal, Shiro. Lo sospeché por algún tiempo, pero tú, de verdad, no tienes deseos egoístas. No, ciertamente es una de tus virtudes. Sin embargo, creo que no hay pecado en consentirte a ti mismo de vez en cuando. Bueno, ¿qué fue eso, Saber? Bueno, chicos, chicas, colegas, podemos salir del juego, ¿no? Bueno, el juego se cerrará a continuar. Ok. Quiero creer que el juego continuará el próximo día donde lo dejamos. Es que ya hemos ya tres cuartos de hora y esto tiene pinta de ser largo, así que vamos a tener al menos seis combates, por lo que deduzco, si no más. Para vencer a todos los masters, decidme en la caja de comentarios qué os está pareciendo este Hanafuda. A mí me ha sorprendido mucho, jamás pensé que fuera una cosa así por el estilo. En fin, darle un like, suscribiros, dejadme un comentario y nos vemos en la próxima. Chao, chao, chao. Chao.